¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo automotor. Y bueno, ahora les voy a hablar de esta decoración que ha hecho Toyota, porque como sabemos Toyota rinde homenaje a aquellos trabajadores que lucharon contra el COVID-19 con este modelo GR Yaris. Y bueno, se trata de una decoración bastante emotiva y especial creada por una mujer de 16 años de edad que ganó un concurso diseño. Y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos este muy atípico 2020 ya está a punto de terminar y no habría sido lo mismo sin el duro trabajo y sacrificio de varios trabajadores esenciales que han permitido que el resto hayan podido seguir adelante con el día a día de cada una de las personas del mundo. Bueno, ese trabajo vital es el que Toyota en su rama, a través de su rama del Reino Unido, quiso reconocer con este diseño plasmado en un automóvil GR Yaris un diseño que fue obra de una chica estudiante secundaria de 16 años de edad que fue ganadora del concurso Design a Rally Car Liberty que animó a diferentes colegios de Reino Unido a proponer sus propios diseños. Bueno, su creadora es Alice Goodlife que pudo haber plasmado su diseño en un modelo GR Yaris Real. Este automóvil que destaca por su gran mascarilla de color azul ocupando todo el frontal del vehículo tal y como ha tenido que hacer todo durante este año mientras que en sus partes laterales muestran diferentes figuras que representan a todos esos trabajadores que ayudaron a facilitar el día a día al resto de cualquier ciudadano. Entre ellas se puede ver, por ejemplo, a un profesor, un obrero, una enfermera, un vendedor y también a un oficial de policía. Bueno, su diseño se remató con los colores del arco iris ocupando todo el techo y la parte posterior y entre medias, unos narcisos en color amarillo, la flor oficial de Gales, uno de los países que conforman Reino Unido donde está la estudiante de la escuela secundaria Isgol Uchar Uchrad en Plasmaguer Cardiff. No, Cardiff. Eso quiere decir, bueno, este modelo se mostró por primera vez en la última competencia del campeonato mundial de rally de este año celebrada de manera excepcional en el circuito de Monza en Italia, una temporada que estuvo marcada por ausencia del mismo rally de Gales que entristeció de manera profunda a Alice. De hecho, iba a ser el lugar en el que este nuevo auto se iba a mostrar por primera vez antes de que se anunciara su cancelación. Y con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.